Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar este vídeo lo que es la instalación del Bayonera 1 para Switch. Es como lo que fue Revelations 2, simplemente vamos a lo que es la eShop. En este juego exclusivo tienes que usar lo que es la región de tu juego. En este caso, como es americano, debo entrar a la eShop americana, no puedo entrar a la eShop europea. No sé si con lo que fue Resident Evil es lo mismo porque ahí te aparecen dos códigos. Bueno, aquí simplemente introducimos el código. En este caso voy a sacar mi joy con derecho para ponerlo mucho más rápido. Bueno, le damos a Start y listo. Al parecer hoy día que es 16, el estreno de bayoneta, si podemos descargarlo en efecto, no enfoca, solamente enfoca esto, lo que es de acá. Eso sí enfoca. Bueno, ya. Vemos que ya se puede descargar, así que no tendremos ningún inconveniente, supongo. A canjear el código de descarga. Listo. Gracias. Aparece. Puedes consultar el progreso de la descarga en el menú Home. Dependiendo del estado del servidor, es posible que la descarga no comience inmediatamente. Bueno, eso ya es cosa el servidor de la eShop. Ahora siempre le damos a cerrar. Y ahí nos aparece que está escalando el juego. Es necesario tener, si mal, 8 GB disponibles. Por lo que es bayoneta 2 son 12 GB. Así que bueno, Nintendo hizo una buena elección en poner bayoneta 2 en lo que es en cartucho. Y bayoneta 1 en digital. No como el caso que fue con Resident Evil Revelations, donde aquí el digital es Revelations 1 que pesa 12 GB aproximado y el físico Revelations 2 que pesa 27 GB. Creo que Capcom debió haberlo hecho al revés, como lo que es bayoneta. Pero igual es un juego, creo que es también por problemas de costos, ya que el de Revelations, creo que el 1 usa un cartucho de 16 GB. En cambio si hubiese sido el 2 hubiese sido de 32 y hubiese sido más costos. Pero bueno, ya. Hay más que nada, vemos que está descargando lo que es bayoneta. Vamos a cerrar acá, a ver el tiempo estimado. Ah, holy shit, 3 horas. 3 horas con 9 minutos. Bueno, supongo que ya irá bajando. 13, ah, va subiendo. 16 minutos. Bueno, va a tardar un montón. Tendré que esperar. Bueno, va bajando 2 horas 55. Lo malo es que la Switch no te descarga la velocidad real de tu internet. En ese caso mi internet es de 50 MB. Y normalmente debería descargar lo que son 8 GB en tan solo aproximadamente, bueno, exagerado, una hora. Pero... Eso es todo. Ya tenemos bayoneta 2. Vamos a ver si podemos canjear los puntos. No como el día de ayer que no se pudo. Programa de Nintendo. Conseguiré puntos solo en formato físico. Comprobando. Sí. Vamos a añadir los puntos. Obteniendo puntos. Listo. Tengo 10 puntos más de lo que es este juego. Bueno. Ahora esperar que se descargue lo que es bayoneta 1 hora, 2 horas con 3 minutos y con 2 minutos. ¿Ven? La velocidad de la eShop, bueno, de la Nintendo Switch no es tan buena. Creo que se descarga más rápido si es que lo conectamos mediante cable LAN. Podemos conectar por puerto de acá, de USB-C. O por el dock. En este caso hay noticias. Ya disponible lo que es bayoneta. Bayoneta. Bueno, ya. No sé si hacer quizá pronto un video, así como lo que hice, lo que es Revelations. De lo que fue, si vale la pena, bueno, comprar Resident Evil Revelations collections para Switch. Si no han visto el video, dejaré el video en la descripción junto a lo que es el juego. Bueno, el video del unboxing de Bayonera 2. Que es el core reversible. Y nada. A esperar una hora con 54 minutos. A ver si en ese entonces tendré tiempo. Si no, este será el fin del video. Si no, ya subiré otro video con el minigameplay de Bayonera 1. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este video. Denle pulgar arriba y suscríbanse para más videos relacionados a videojuegos. Disfruten de sus videojuegos. Hasta la próxima. Chao.